Oiga, se está haciendo esfuerzos, eso queda claro, de todas las autoridades, sobre todo de la federalidad estatal, para que respetemos las medidas de precaución sanitaria que evitan la propagación del virus del COVID-19. Ya sabemos que nos debemos de lavar las manos constantemente, usar gel antibacterial, usar cubrebocas, guardar una distancia mínima entre una y otra persona de 1.5 metros y evitar contacto físico. Esas son las cinco medidas básicas. Además, la de quedarse en casa, el aislamiento que no se ha respetado como se debería de respetar. Pero bueno, se ha pedido a todo mundo que lo haga. Ahora vamos a ver en la práctica cómo se está respetando. Me enlazo contigo, señor Alejandro Vivanco, en la que se conoce como la zona financiera de Morelia, que es nada más porque ahí hay varias sucursales de bancos, no porque hay un movimiento financiero importante. Pero bueno, tú te encuentras ahí en esta zona de Avenida Camelinas. Alejandro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay respeto por estas medidas básicas de protección sanitaria? Me quiero, José. Muy buenas tardes. Mira, pues para comentarse que estamos precisamente dando un recorrido por este centro bancario al que haces mención. Y efectivamente, como José, pues vemos que largas, largas y enormes filas, lo que es Banorte, Banco Santander, Bancomer y obviamente, bueno, pues las filas son, la verdad, bastante considerables. Digo, indudablemente que estamos hablando de que ese es quincena, pero mira, si pueden observar la parte trasera, estamos observando Banco Santander y bueno, pues la gente, pues no, no, no respeta prácticamente esta situación. Mira, lo que no sucede, por ejemplo, en otros bancos como Bancomer, por ejemplo, donde, bueno, el propio personal de este, de esa sucursal bancario, pues sale precisamente a rogarles a los usuarios, a los tarjeta vintes, el debido respeto. Sin embargo, bueno, pues ya pasados unos 10 metros, se comienza de alguna manera pues a perder el respeto y bueno, voy a hacer una toma así muy rápida de la fila de lo que está sucediendo en estos momentos en Bancomer. Y bueno, pues es considerable el asunto. Sí se respeta, no el metro y medio, pero al menos un metro, sí, considerablemente. Y vemos además a muchas personas con su cubrebocas, Alejandro. Así es, Juan José. La verdad es que la situación del cubrebocas está prácticamente respetando, pero no así lo que se llama la sana distancia. Sin embargo, bueno, si me lo permites, en lo que platicamos, Juan José, regularmente en este lugar está siempre custodiado por la policía municipal, por la estatal. Oye, sí es cierto, no vemos ahí ni policía Michoacán, ni policía municipal en este momento, y es quincena. Es correcto, Juan José, y recuerda que los zampones están, pues obviamente, a la orden del día y desafortunadamente, pues hoy los elementos políticos brillan por su ausencia, con José, a lo mejor se pusieron de acuerdo con, se pusieron de acuerdo con el, con el ANFA. No quisiera, ¿verdad?, decir el asunto, pero bueno. Mira, Juan José, ahorita estamos viendo lo que sucede en el City Banamex, donde también, bueno, pues, como es uno de los bancos más, no sé, solicitados, de alguna manera, bueno, pues la aglomeración está... Vemos, vemos mucha gente en este momento, que estamos haciendo este enlace en vivo, estamos viendo a autos, bastantes autos que hay en esta zona, donde también se encuentra el centro comercial más visitado de Morelia, que está cerrado en este, en este momento, pero sí se ve movimiento, ¿eh? Ya, Juan José, si me lo permites, mira, voy a tratar de acercarme. La gente de volada se saca de onda, pero fíjate, aquí en Banamex, como no hay personal comentándoles sobre el tema de la sana distancia, quienes van a ingresar, quienes van a ingresar en este instante a las cajas, no a los cajeros, fíjate cómo no se guarda la sana distancia. Y bueno, pues es indudable que la gente sí está utilizando los cubrebocas, pero no así la sana distancia, y bueno, pues este, este es un asunto donde se supone, Juan José, repetimos, debería de estar la policía haciendo, pues una labor de conciencia con los propios ciudadanos, quienes obviamente, pues, son los mismos que deberían de estar procurando, pues, ver la pandemia. Pero fíjate la fila enorme de Banamex, si le alcanzas a ver, la verdad es que, pues, en día de quincena es verdaderamente, mira, ahí está hasta la fila, por lo menos deben ser unas 100 personas que están esperando a entrar a los cajeros, mi querido Juan José, pero bueno, como lo mencionábamos... Oye, pero sí vemos, hay que también resaltar algo, Alejandro, vemos una constante en el uso de cubrebocas, y eso, pues, es una buena noticia. Así es, mi querido Juan José, eso es, eso es, eso es algo bastante loable de parte de la ciudadanía. Y bueno, me ha tocado, inclusive, en este recorrido, inclusive ver a la gente de la ruta gris, Juan José, a los choferes. Prácticamente todos, todos también llevan este cubrebocas, y bueno, pues, así las cosas esta tarde aquí en el centro bancario, cuando sé, se ve mucho movimiento. Obviamente es quincena, pero, pues, a lo mejor los policías también se fueron a cobrar, mi querido Juanjo, ¿dónde crees que andarán rascándose la panza? Igual, igual y tenían esa necesidad. Señor Alejandro Vivanco, le agradezco mucho este reporte, y permítame felicitarlo, porque su cubrebocas combina muy bien con el armazón de sus lentes. Es correcto, mi querido Juan José, y además también combina... No, no diga... Ah, ah, ya pensé que ibas a decir otra. Combina con todo, mi querido Juan José. Buenas tardes. Gracias, Alejandro Vivanco.